Hola amigos, soy Daniela de México y estoy corriendo para el equipo de montaña de bicicleta desde hace dos años y mi primer rato en eliminator fue hace cinco años Estamos aquí en Barcelona, esta es la última Copa de la temporada y esta es una pista que me gusta, es muy rápida, es muy técnica, las paredes son muy peligrosas en el año pasado, pero creo que no haré el mismo error creo que la clave de esta Copa de la temporada es empezar muy difícil porque es muy corto y si estás en el frente, puedes ganar Mi objetivo principal de la temporada fue estar en el Podium en Alemán, pero tenía un crash antes de la carrera y no estaba más allá, así que cambié mi plan y mi entrenamiento para estar aquí en la última Copa de la temporada en Barcelona y estaré en el Podium Estoy muy orgulloso de ser un equipo mexicano en un equipo alemán en el mundo en el eliminator mundial En realidad ahora tenemos más mexicanos en el campeonato panamericano en el eliminator y en el campeonato mundial incluso estaré en Palancaralla en el campeonato mundial y estaré en el campeonato nacional Así que estamos muy orgullosos y espero que en los próximos años tengamos más y más mexicanos alrededor del mundo ¡Gracias! ¡Gracias!